Saludos, mi nombre es Marnier de PRGamer. La película es excelente. Si eres fanático de la serie animada, puede ser la de los 90, puede ser la de la O, actualmente te gusta la película. Olvídate de la anterior, la anterior fue muy buena, pero esta nueva versión es para los fanáticos de la serie. Tiene a Rocksteady, tiene a Beeple, tiene a Crank, a Shredder. Tiene cosas por mejor, claro, pero el mercado de metal no somos nosotros, solo los niños. Y eso es lo que se va a gozar. Tiene acción en todo momento, explosiones, tiene a Stephen Armel de Arrow, que hace tremendo papel, y tiene a Fox, que también hace tremendo papel. Y es lo que te esperas, te esperas una película para jugar post-con, una película de verano, basada en familia, para pasarla bien. Y toda la familia le encanta, así que véala, le encanta el Nyetron. Impresiones, bueno, impresiones sobre la película, yo creo que es una película buena para preteens, niños más pequeños que los que son teenagers, y realmente pensé en una película que encierra bien el sentido de lo que son los Nyetron, así que yo la recomendaría para la que vean, porque me gustó, que la pases bien. Yo soy Juan Brujo, de Brujo Gaming News, compartiendo de la cámara con mis amigos de Criticólogo, y que les quiero decir, que esta película estuvo fenomenal. A mí me encantó, como si el fanático de las Tortugas Ninja, de verdad que sí. Seguiste en la animación, a capítulo por capítulo, de verdad que la película te va a gustar, sinceramente, te vas a reír con, mira, con toda la, 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 ¿cómo se dice eso? El diálogo. El diálogo de las Tortugas Ninja, oye, Mikey, Rafael, Donatello, Leonardo, de verdad, la hicieron de nuevo. Shredder, de verdad que lo presentaron muy bien, opinó lo mismo, no lo sufrieron, pues, representar, llevarlo a ese máximo nivel. A ese máximo nivel. Entonces, y Crank, diablo, qué horrible, lo encontré horrible. Lo encontré, Nasty, pero fíjate, para hacer lo que, que fuera Crank, pues, realmente, pues, estuvo un show. Pero de verdad que estuvo súper genial, se la recomiendo. Mira, mi impresión de la película fue, la película está, es bastante, es bastante animada, realmente, pienso que la película tiene, tiene posibilidad de mejorar, realmente. Hicieron una, no me gustó cómo utilizaron a Shredder, realmente, esa es mi opinión, y, pues, pero la película está bien, está bien entretenida, tiene muchos punchlines, tiene cosas que en la primera tú no viste, tiene un factor general chévere para todas las audiencias, y, realmente, me la disfruté. Siendo fanático, fanboy, desde, básicamente, desde que nací, pues, realmente, me la disfruté, y pienso volverla a ver.